En el marco de los superactivos de seguridad de la Policía Nacional en Pasto, a través de un puesto de control en las diferentes salidas del municipio, se realizó actividades de registro, identificación y consulta de antecedentes a personas y vehículos. Estas acciones forman parte de un trabajo articulado con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la Seccional de Investigación Criminal e Interpol y la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental. Por ello, la Policía Nacional en Pasto refuerza la seguridad mediante estos registros, identificación y patrullaje en coordinación con diversas unidades. Los operativos continuarán de manera permanente en distintos puntos de la ciudad. Durante los controlos se llevaron a cabo tareas de patrullaje y control territorial con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la tranquilidad en el municipio. Este despliegue busca prevenir actividades delictivas y fortalecer la confianza de la comunidad en las autoridades policiales.